Marilera Alimeña La rosa, la misma rosa Al andar yo soy quien, yo soy quien muere por verte Preciosa si te encuentro en nada cosa Al andar toda mi, toda mi vida es perderte Al andar la rosa, la rosa, la misma rosa El ángel que me guía, no es poesía Sino el fin realidad, al andar tú en verdad El ángel que me guía, al andar no es poesía No es poesía rosa, la teoría La rosa que alucina al andar, la más hermosa Es terrible el camino al andar, que descaminó Toma, 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 La poesía tiene, tiene poetas que la mantienen, la llevan de la mano, le dan de golpes, la quieren mucho, duermen con ella y mueren, con ella el día menos pensado. Le dan de beber y bebe, le dan de comer y come, la poesía tiene, tiene poetas que la sostienen, la llevan de la mano, le dan de golpes y la quieren mucho, sí. Bella, rosa, purpurina, peregrina en el amor, yo no digo mi canción sino a quien conmigo va, porque bien sabe la rosa sobre qué mano se posa. Yo no digo mi canción sino a quien conmigo va, porque bien sabe la rosa sobre qué mano se posa. ¿Qué pasó Martín Adán con tu casa de cartón? Solito en el manicomio no tienes ángel guardián, escribes lo que no vives civil y no hay que dirán. Solito en el manicomio no tienes ángel guardián, escribes lo que no vives civil y no hay que decir de poetas ya está bueno ya.